Walter, platícame ¿Cuál es? ¿Viste en la foto? Abajo aparece una función Que es definir estados Pero no sé cuál es la O sea, qué función cumple O para qué es ¿En cuál foto del feed? ¿En una foto de perfil? ¿En cuál? Bueno, yo no tengo cómo mostrarte El redondelito Justo abajo aparece No sé si solo a mí Pero en algunos Instagram vi que lo tienen Y ponen un estado Como que dura unas horas Yo nunca puse nada Pero a mí me aparece más definir estado Y queda siempre ahí porque nunca pongo un estado Pero bueno, no sé qué función cumple ¿Dónde te aparecen los tres puntitos? ¿Dónde está mi cámara? A ver si se puede ver Ahí aparece en esa parte Ok No, a mí todavía no me aparece la función La verdad es que estos cuates De Instagram Viene una evolución fuerte Viene en tres feeds Hoy ya tenemos uno Vienen tres feeds La evolución La presión que les está metiendo TikTok Los está haciendo traccionar muy rápido Están usando Entre el metaverso Que los estén entretenidos El tema de TikTok Que los trae Muy presionados Le están dando Una vuelta 360 Vamos Todo lo que hemos aprendido de Instagram Se va a ir cambiando Y está empezando a poner Ese tipo de situaciones Y no lo abre para todos los usuarios Por lo que sé Y quiero imaginarme Porque están usando la información exitosa De las diferentes plataformas Quiero pensar que va a ser algo así Como los estados de WhatsApp Lo van a tropicalizar Para que sea como de Instagram Pero quiero imaginarme Si te da la opción de agregar estado ¿Alguna alternativa para que le pongas texto? ¿Qué alternativa te da Andrea? Creo que es para poner textos Ahí entro y te digo Te da estados predefinidos En realidad Te pone trabajando Celebrando Ocupado Feliz O lo puedes escribir vos Si querés Yo creo que es un poquito Como lo de Facebook Fernando Guillén Está celebrando Que terminó el Business Freedom Aparezco con un gorrito Una bola de globos atrás Y unas copas en frente Entonces va a ser un poquito Para personalizar ¿Qué es lo que sucede? De alguna manera Y a pesar de todo el esfuerzo Instagram es muy frío O sea No hay esa conversación cálida Que tuvimos en Facebook Entonces Lo están tratando de adaptar Y yo creo que va a ser eso De qué estás haciendo Ok Gracias Fernando Hombre Un gusto José Luis El texto alternativo Aparece en la parte inferior De la derecha Al momento de publicar Una foto O varias fotos Y se puede poner Un título Como si fuera un hashtag Sí Ya Inclusive Ya puedes contestar Un reel Con otro reel O sea Viene Viene Literal Instagram A la A la A la Exponencial Quiero imaginar José Luis Que esa parte Tiene Tiene que ver Con esto No sé si has visto También Que puedes contestar Un reel Con otro reel La pregunta Era José Luis ¿Cuál era la pregunta? ¿Para qué sirve El texto alternativo? ¿Cuál era tu pregunta? ¿Nos puedes ayudar? ¿Por qué no tenemos Que poner Me gusta A nosotros mismos? Pues No sé La verdad es que Esa parte No Nunca la he escuchado Elizabeth Yo quiero imaginarme Que es un tema De 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 Como con tu mamá De siempre Quien te aplaude Yo y mi mamá Entonces Si tú te Si te autoetiqueta Al algoritmo Está bien Por si tú Te pones like A ti mismo Si es algo No está funcionando Porque estás Inflando Los números Entonces Creo que No es tan válido Pero no No sabía yo Elizabeth Dejámelo de tarea ¿Alguna otra Pregunta? Entonces Teniendo La foto De perfil La bio Descriptiva ¿A qué me ayudas? Al menos Cuatro historias Destacadas Dedíquenle un ratito Al Al Feed Concept Y Y Y Los colores Un poquito De colores Es Es un tema Ya más De diseño Pero Algo Le aporta A la A la La situación Y con El post Ideal Su Instagram Va a ser Va a ser Mucho más Profesional Y Y si quieren Con Con mucho gusto Las podemos Apoyar Para desarrollar La marca Personal Desde adentro Para mí Para mí Ha sido un proceso De De Introspección Un proceso Que va más allá Del simple A ver que te vendo Yo caí en la marca Personal Sin querer Queriendo Yo entro Yo entro a la marca Personal Para vender Mi negocio Porque me dicen Ponte a hacer Lives Hace un par de años Era Lo Lo Último Tecnología De Facebook Eran los lives Y el algoritmo De Facebook Te premiaba Los lives Entonces Hoy día En mi ciudad Es una ciudad Pequeña De un millón Habitantes De alguna manera Me convertí En el En el En mi negocio En el tapicero De Facebook Entonces Mi marca Personal Traccionó Mi negocio Por estar Posteando Videos Todos los días Todos los días Todos los días Esos eran otros tiempos Sin estrategia Me tardé Dos años En hacerla Y cuando Entro a la academia Hacer la certificación De la marca Personal Es que hay una Metodología Que vendas Productos Digitales Físicos O no vendas Productos Vendas Servicios De alguna manera La marca Personal Es una Maravilla Siempre Tenemos que Ponerte Ayudo O ponemos Solo lo que Hacemos Mi sugerencia Elizabeth Es Platícame A qué te Ayudo Lo que Hacemos Es Literal Lo que Hacemos O sea Yo te Ayudo Es Que hay Para mí Cómo Me vas a Ayudar A resolver Un problema Psicológicamente Tú le estás Hablando Al inconsciente Y me Te estás Poniendo En una Actitud De servicio Me estás Diciendo Que tienes Claro Qué problema Resuelves Y si Pasa Que ese Problema Lo tengo Yo En ese Momento Tú te Conviertes Potencialmente En mi Proveedor Y nos Ha pasado Donde Lo leí Donde Lo vi El otro Día Me dijeron Y Lo buscas Lo buscas Se Si es Válido Dice Diego Rodrigo Es muy Importante Ofrecer Un servicio De calidad Porque Los comentarios Son un Arma De doble Filo Si Claro Totalmente Diego Si quieres Contestar Toda esa Parte Rodrigo ¿En qué parte Del comentario Está Acá El último No estoy Encontrando Eso ¿Me puedes Repetir? Ha de ser Un comentario Antes de que Yo ingrese Porque No me Aparece Lo acaba De meter Ahorita Diego 832 Dice Rodrigo Es muy Importante Ofrecer Un servicio De calidad Porque Los comentarios Son un Arma De doble Filo Si O sea Lo que Nosotros Vamos A ofrecer Tiene que Ser De calidad Podemos Con todo Lo que Sería Neuroventa Una marca Bien posicionada Marca Personal Todos Nosotros Podemos Incrementar Toditas Nuestras Ventas Pero Va a Llegar Puntos Que si Nuestro Producto Nuestro Servicio No es De calidad El boca A boca Y las Redes Sociales No van A quemar Muy Rápido Entonces Tiene Que Ser Bueno Lo que Nosotros Vamos A ofrecer Si Claro Tiene Que Estar Sustentado Porque Aquí en México Se dice Puedes Crecer Con una Llamarada De petate Así Como Subes Te Bajan Porque Realmente Hoy Día El Poder Que Tienen Los Clientes Te Destrozan Una Te Si Si No Cumples Lo Que Prometes Así Es De Que Es Totalmente Diego Gracias Por la Aportación Te Se El Micrófono Rodrigo Muchas Gracias Y Estamos A la Orden Para Cualquier Cosa Excelente Excelente Y Bueno Yendo Vamos No Puedo Compartir Pantalla Si Ahí Me Hace Hospedador Ahí Está Ya Habilitada Rodrigo Excelente Bueno Y Siempre Tenemos Usar La Marca Personal Tiene Una Estrategia Y Utilizar En Este Caso Una Marca Personal O Una Marca Empresarial Vamos a Ingresar A La Marca Personal Tenemos Que Decirle A donde Le queremos Llevar A nuestro Cliente Y Que Tiene Que Hacer Ese Cliente En Este Caso Yo Voy Dando Tips Todo Lo Que Sería Esta Parte Capacitación A Marca Personal Le Digo Andate A Visitar Mis Cursos Gratuitos Dentro De Lo Que Sería La Parte De Los Cursos Gratuitos Tiene Mucha Información De Valor Y Dentro De Cada Curso Nuevamente Tiene Yo Le Envío A Un Sitio Web Entonces Dentro De Cursos Que Sería Este Sitio Web Tiene Una Finalidad Que Sería Que En Algún Momento Pueda Ingresar Al Entrenamiento A Un Entrenamiento Que Realizo Entonces Es Lo Mismo Justamente Esto De Marca Personal Productos Digitales Ustedes Tienen Que Armar Una Estrategia Que Sea Algo Similar A Esto Aportar Mucho Valor Llevarla A una Landing Page Y Que Realice El Proceso Final Que Sería Vender Un Producto Digital O También Si Nos Vamos A Lo Que Sería Productos Físicos O Servicios Tenemos Que Darle Todo O sea El ABC Al Cliente A Donde Se Tiene Que Ir Porque Si Nosotros No Le Decimos Eso Muchas Veces El Cliente Se Queda En Standby Y No Sabe Hacia Donde Ir Tenemos Que Facilitarle Toda Esa Parte Entonces Si Tienen Algunas Consultas En Esa Parte La Estrategia Es Fundamental Tener Bien Estructurado Esa Parte ¿Qué opinas De esa Parte Fernando De la Estrategia Como Para Poder Llevarle A Lo Que Serían Los Videos En Youtube De Cual Total Total El 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 Llamado A La Acción Tiene Que Ser Como Muy Dirigido Y Tiene Que Ser Es 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 El Comienzo Del Embudo De Ventas Es Donde Empieza El Proceso De La Venta Ya Ya Me Platicaste A Que Me Ayudas Ya Que Me Dijiste Ya Que Te Creí La Historia Que Me Estás Contando Que Sigue Hacer Negocios Ver Cómo Podemos Realmente Ayudarte Y Esa 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 Magia Del Link Que Está Ahí Abajo Puede Ser El Youtube Hay Quien Te Manda Directo A Landing Page En Hotmart Es Un Poquito Más Vender Sin Vender Si 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 somos capaces de aportar valor De De estar presentes De resolver Y de Y de Vender Sin Vender La Gente Compra Porque Confía La Gente Compra Porque Ve Ve Los Videos De Rodrigo Le Le Inspira Confianza Ve La Seguridad Ve La Ve 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 Cómo Está Buscando Aportar Valor A La Comunidad Y En Ese Momento Dices Oye Generas La Deuda Moral Y Me Has Aportado Mucho Rodrigo Yo Te Lo Agradezco Mucho Como Te Lo Pago Esos Son Pensamientos Inconscientes El Momento Que Rodrigo Llega Y Ofrece Un Ebook Por 10 Dólares Toda La Gente Que Ha Recibido Toda La Comunidad De Rodrigo Que Ha Recibido Valor En Ese Momento Da click Y Dice Claro Que Si Rodrigo Yo Creo En Ti Y Ese Es El Poder De La Marca Personal Que A Mí Me Encanta Y Que Tiene Que Estar Bien 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 Estrategizada Para Que Para Que Sea Una Realidad Porque Luego También Vemos Ahí Situaciones Que No Son Propiamente Las Que Debieran Y Te Genera Lejos De Darte Seguridad Y Confianza Te De Acuerdo Contigo Excelente Y Bueno En Lo Que Quieran Ir Creando Sus Productos Digitales Entonces Pueden Ir Me Pueden Escribir A Mí La Parte De Hotmart La Parte De Marca Personal Con Fernando Entonces Le Podemos Ir Aportando Mucho Valor Y Sobre Todo Tiene Que Estar Tienen Que Definir Esa Estrategia En La Última Parte A Donde Se Va Ir Siempre Llévenle Al Cliente Muéstrenle El Paso A Después Se Van Al B Después Se Van Al D Porque Si No Se Queda Directamente En el Instagram Mira 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 Pero Se Convierte Como Como Bien Dice Fernando En Un Chisme Se Queda En Un Chisme Y No Hay Una Llamada A Acción Entonces En El Instagram De La Empresa En El Instagram Personal De Marca Personal En Ambos Ahí Se Me Pasó Y Tú Tienes Muy Bien Rodrigo Hay Que Ligar Las Dos O sea En La Personal Hay Que Platicarle A Qué Te Dedicas Y En La Empresaria Le Que Decirle Quién Eres Para Que La Gente Pueda Pueda Comprobar La Marca Comercial Y La Marca Personal Tienen Algunas Consultas Como Para Ir Cerrando Con Mucho Gusto Lionel Nosotros Tenemos Hay Un Programa Desarrollado Por Tito De Ocho Semanas En El Cuál Te Podemos Acompañar Es Un Uno a Uno Es Un Personal En El Cuál Vamos Desarrollando Paso Por Paso Para Que Para Que Lo Logres Mándanos Un Mensajito Por Whatsapp Y Con Mucho gusto No sé Si Hay Por Ahí Alguna Otra Cosa Contigo Rodrigo No De Esta Parte Ya Explicamos Todo De Forma Básica Toda La Estructura Y Luego Tenemos Que Ir Así Lo Que Están Interesados En Crear El Su Producto Digital Entonces Ahí Hacemos Un Asesoramiento Más Personalizado Como Para Ver Todo Lo Que Tiene Que Tener Lo Que Exige Spot Mark Si Quieren Crear Su Producto Si Quieren Vender Un Producto Ser Afiliado Un Tercero Entonces Podemos Seguir En En El Chat Está Silenciado Tu Con Mucho Gusto Luis Alberto Y Miguel Ahí está Mi teléfono Va de vuelta 152 449 458 88 97 Este Y Y Con mucho gusto Elizabeth Si con mucho gusto Igual en Instagram Me pueden mandar un Direct message Soy Ferguillen Es más fácil Y Estamos Para Servirles Con Muchísimo Gusto Y A darle A darle La verdad Es que Para cerrar Yo soy un Fiel Creyente De la Marca Personal Por Los Resultados Que A mí Me dio Mi Compromiso De Compartir La Marca Personal Es Porque Logré Lo Que Jamás Pensé Haber Logrado En Muy Poquito Tiempo Así Es Que Se los Puedo Ayudar Con Muchísimo Gusto Igual Merte Wilmar Mándame Un Excelente Un Gusto A Todo Por Haber Asistido Y Esto Apenas Subamos Todo Al Canal De Youtube Vamos A Estar Compartiendo Para Que Puedan Retro Alimentarse Nuevamente Con Toda Esta Información Y Usted Hace Por La Invitación Rodrigo Muy Valiosa La Aportación Estamos Para Servirles Un Abrazo Muchísimas Gracias Hasta Luego V ¿ V V V V V V Gracias por ver el video.